Gracias por su tiempo, por su presencia, por escuchar. Estamos muy contentos de estar con ustedes esta tarde, aquí en el importante puerto del Callao. Si hablara, ¿no? La misma situación entre la población Que hay tanta frustración que el sol se oculta Pero no verme la ansiedad Hay tanta información que confundiré su función Así reina la ilusión, con tanto ruido Nadie puede escuchar la canción La comunicación me dio masivo de control Así reina la opresión, todos saben dos Pero nadie prena Mirame alrededor, y en busca de solución Dice la razón, no es la herramienta para acercarnos al sol ¿Y dónde se encuentran todas las respuestas? ¿Y dónde se esconde la verdad? ¿Será en el monte? ¿Será entre la niebla? ¿Será donde rompen las olas del mar? ¿Las olas del mar? Un documento se escribió Un plan oscuro de control Desde los años decíos Hasta esta era La era de la información Nuestro camino es el amor Entendimiento y compasión Austeridad y devoción El bien común Es nuestra misión Y donde se encuentran todas las respuestas Y donde se esconde la verdad Será en el monte Será entre la niebla Será donde rompen las olas del mar Las olas del mar Y donde se esconde la verdad La verdad La verdad Que no se esconde la verdad Sin Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.